Música En principio, como algo propio, o sea, digamos, solista, por así decirlo, de canciones que yo tenía ya grabadas y canciones que estaba haciendo, componiendo, digamos. Y, bueno, empecé a grabar nuevas canciones, pero se fue armando la banda por la sola presencia de este señor. En principio, más que nada, las ganas de juntarnos a hacer música, y después, bueno, el proyecto fue agarrando seriedad y acá estamos ya, presentándonos, es la cuarta, quinta vez que tocamos, y tenemos pensado grabar y, bueno, seguir tocando. ¿Cómo es el tema del ensayo con seis personas? Con seis personas, y medio caótico, pero se puede, se puede, tendríamos que poner malas pilas con el tema del orden, no sé, algo así. Pero, es como se dice, que es el arte de combinar los horarios, tener una banda. Y sí, pasa eso, todos trabajamos, todos tenemos nuestras rutinas también, y eso, por ahí, cuesta juntar seis personas. Además, Marco, polirubro Marco, vive en, está trabajando en Rafaela y vive en Esperanza. Entonces, tenés como que sí o sí ensayar viernes o sábado, pero siempre es un día en el que realmente podemos estar todos. Bien, me dijiste que están por grabar. Estamos por grabar, estamos acondicionando la sala que les hicimos propia, que ahora estamos probándola con ensayos, pero la idea principal era armarla para tener un espacio cómodo para grabar. Vamos a empezar con cuatro canciones, como para hacer algo, sacarlo lo antes posible, ¿no? Pero tenemos como diez canciones más que ya con el tiempo vamos grabando de a poquito, ¿no? Proyectos cortitos, pero siempre para adelante. Para quien quiera saber más, que busque, ¿dónde? En Instagram, creo que solamente tenemos eso. Sí, por ahora. Por ahora solamente una página en Instagram que la encontrás así, Nena y la Granada, Derecho Viejo. ¡Suscríbete al canal!